Ese disco yo conseguí por el apoyo total de la gente de Japón, yo puse mi proyecto de crowdfunding y muchos amigos de Japón me apoyó diciendo que lo que estás haciendo es una locura, pero yo no puedo hacer así que quiero apoyarte y me apoyaron mucho y pude hacer ese disco maravilloso. ¿Cómo se llama? Se llama Tango. Tango, está el rostro de Kaori, y medio una fusión entre la cultura argentina y japonesa, porque la imagen es típica de una japonesa con su peinado japonés, pero la voz parece de Argentina. Sí, porque yo siempre quise ser argentina para cantar tango, pero una vez, digo, de a poco entendí que yo nunca puedo ser argentina y nunca puedo dejar de ser japonesa.